Ya estuvo pues. Ya estamos en el aire otra vez. El gran poder de Dios. Siempre quise decir esto. El gran. Bueno, aquí casi todos los amigos más suscriptores, pues ya nos dirigimos a casita porque ya pues es algo tarde y no podemos andar fuera mucho tiempo. Entonces, nosotros aquí nos vamos a ir y pues... Uy, yo por aquí jamás había pasado. No, yo tampoco, pero yo me las inventé que por eso no me tiran. Que bonito, se ve re verde. Por lo que se ve pasa un caño con agua. Que lindo. Y si jugamos a escondelero en todas las aguas. Mira, es que aquí es un huerto, ve. Si. A ver, hayamos salido. Aquí es un huerto, mira. Guayabera, ve. Son palos que tienen como jardín. Ajá, bien bonito. Pues si no hayamos salido y los hagan puchados por aquí, pues mala suerte. Nosotros estemos perdidos. Cuantas masitas de huerto. Así es. Ya no hay salida. Ay, señor. Nos perdimos. Nos perdimos. Nos perdimos. Nos perdimos, dijo. Ay, señor. Aquí no hay camino. No, no hay salida. Sí, pero no, no hay salida. Ya no hay salida a la casa ahí. Vamos a ir a ver. Ajá. No sé si podremos pasar por ahí o no. No sé. Pedir permiso. Porque se ve que aquí tenemos que quedar privada. Eh, mira que cuántos kilómetros hay. Por favor. Sí, no lo sé. Todo esto. Ah, bueno, acá no hay salida. Vamos a hacer la espalda. Vamos a la espalda, pues. Sí, pero aquí no hay salida. Pero hay un caminito por ahí. Aquí, ¿conamos cortos o no te preocupes? Sí. ¿A dónde vamos a salir por ahí? En camarona porque se nos vaya a ayudar. Ajá. Si, por ahí no se está mandando la espalda a la cama, a la recama. Sí. así que pues lastimosamente amigos nos tocó regresar y irnos por otro lado porque fuimos fuimos a dar a un lugar donde hay pasada pero tendríamos que pasar cerca de una vivienda y no queremos incomodar a esas personas porque a veces hay personas de que pues no nos pueden recibir bien y nosotros no queremos ningún problema nosotros andamos en paz paz y bien amor y paz pues entonces por eso a lo mejor vamos a regresar nada cuesta seguir el camino mire como que que hubiera aquí como quien dije vaya vaya para ser nativo bebé 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 este es mi pibulay tiene un alambrado eléctrico así es amigo guau 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 nosotros seguimos caminando por eso no nos preocupamos nos voy a caer en la herida vamos a seguir no nada la frescura la frescura la frescura que siente que en el río por si de noche se siente el agua tan la capelegui la verdad es que sí no, cuidado holga se intenta caer nuevamente los holga dijernos que no andaban vacas miren andan vacas comiendo más vamos a ir vamos por aquí vamos por aquí ay hoy tenemos corvos nos vemos un minuto seco aquí salgamos a otro lado bueno y pues ya salimos ya vamos para acá si está ah si merito ya venimos a cortar los manos guayaba comimos mango y llevamos mango y los perdimos y regresamos y hoy nos ha pasado de todo la verdad es que para todo bonito todo está bien todo vamos a ver es que tarde más bonita la que nos puso hay dos clases de palo de 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 que se le echa a los hosteles al chote al chote montesino y al chote ah bueno porque el campesino el montesino no sirve el campesino el montesino no sirve el casero sí así es amigo miren allá hay flores de las que les ponemos nosotros a la santa cruz para flores de fuego el mes de mayo allá a lo lejos a lo lejos las recámaras no las agarro pero déjenme decirles que esto se llama es flor de fuego que está chulo cuando se decora bien una santa cruz y hay vainitas también como aquella ¿sí? como jugamos un calpín ahí hay barrita ahí está cabalito a mí sí me da nervio eso es que rechinen la llena no sé dios como el cuchillo y vamos a ver que se caiga espérame eso sí es y me remuerdo y el fin salió a la abuela la pancita ¿sí? camarógrafo acá tiene la revista ah sí ay el señor me asustó ay mami usted yo qué me asusta a la pajarita y a mí me asusta usted y a mí usted me asusta ¿sí? sí dame no ahora capaz que yo ay 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 yo guardo bueno saluditos y bendiciones para cada uno de mis queridos amigos suscriptores que nos ven nos observan nos saludan nos comentan nos escriben nos llenan nos festean ah sí lo mismo y todo esto se ay yo solo vineándole esto se usaba cuando uno vendía pasteles cuando no se usaba jadehuerta ¿eh? las personas las usaban llevaban los pocos para donde decían las ventas ya ponían los pastelitos el cortito ya se los daban a uno no y se ahorraban de gastar de platos antes fue antes antes no había nada de eso ya ha murido algo si no ya ha ya no se bañaban ah a ver ahora todo se compra antes no antes todo buscaba o si alguien quiere algo en una cosa un platillo de chalas ya pisa las cositas no se ahora todo está moderno no como antes cuando en mi juventud igual la tecnología toda la ciencia avanzado demasiado ahora cuántos teléfonos hay de taito nosotros antes teníamos uno como de este porte y ahora hasta la gente dice quién tiene el mejor teléfono teníamos uno como de este porte le sacábamos una gran antena para que los ahora enseñan que uno quiere el S aquí que el otro quiere el Icon aquí que el otro qué que no sé cuándo es que hoy hay que quiere el laptop o igual antes creo que no existían los maquillajes ahora digo guarde quien se piensa mejor quien se decora las uñas mejor quien se deja el cabello mejor así es así porque las cosas cambian ahora todo cambia ahora la gente todo es bonito todo es bonito sí 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 bien todo cambia pero a la misma vez pues todo es bonito no le puedo hacer cambiamos camino no no aquí 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 lo podemos apostar bien así vámonos así es amigo bonito pero a la misma vez un poco complicado porque ustedes saben que si no hay molen dijo lo que no no canta no es verdad ají mi perda yo cuando andaba con falditas dejaría 5 dólares dije que a mí dejaría 2x5 5 faldas de 2x5 de nuevo tienes que estirar sí o alí hay olía pues ají y yo contenta con falditas están bonitas oye ya no me van a ver una falda puesta me acostumbré me acostumbré no es que a mí me gustan las faldas que son así suavecitas porque compré una que es aquí donde la dejé muchas cosas no pero o sea yo no es que diga que no me van a ver porque no me gusta pues ya me acostumbré a andar más con sol pantalón porque las líquidas esas sí me gustan pero pero digamos que me gustan las faldas pero que sean largas y de lona o que sean hasta luego de pie una de dos pero así chiquititas no eso es verdad bueno mis queridos amigos suscriptores hasta aquí hemos llegado ya pues les agradecemos por habernos acompañado les quieren mucho y pues nuevamente gracias bendiciones cuiden a su familia cuídense a ustedes y que papito Dios me lo guarde siempre y gracias por estar con nosotros siempre en nuestros videos muchísimas gracias que Diosito me los bendiga me los mantenga siempre con salud y nos veremos hasta la próxima próxima